Buenas de nuevo, aquí estamos para analizar un nuevo ejercicio de estática. En este caso es un ejercicio para un robot con dos lados de libertad. Ahí tenemos el robot ya dibujado. Tenemos una primera articulación tita 1, rotacional, que hace girar este primer eslabón que estoy señalando. Y luego tenemos otra articulación traslacional de sub 2, que lo que hace es trasladarse este segundo eslabón, lo que es esta barra con la garra del robot, desplazarse con respecto al eslabón anterior. Ya se han colocado los sistemas de referencia, el X0 y 0, la base fija. También se ha colocado el sistema de referencia X1, Y1, Z1, siendo Z1 el eje de traslación de la segunda articulación. Y también cumpliendo de Navi-Hattenberg, de forma que X1 es perpendicular a Z0 y se corta en este punto. Y lo mismo se ha hecho con el sistema de referencia 2, solidario a la pinza, en este caso. Y se ha colocado también cumpliendo la anotación de Navi-Hattenberg, de tal forma que el eje X2 es perpendicular a Z1 y se corta en este punto. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta distancia es la distancia del eslabón LS1. Y luego estas otras distancias, esta distancia es la propia distancia de la variable de articulación. Y hemos colocado los centros de gravedad del eslabón 1 en este punto, C1, y el centro de gravedad del eslabón 2, C2, ahí. Hemos supuesto que el efector terminal pesa mucho más y, por lo tanto, su centro de masas está desplazado más cerca de la garra. Necesitamos, antes de desarrollar el ejercicio de la estática, necesitamos conocer varios datos, entre ellos los vectores, vectores de posición de centros de masas, así como las matrices de cambio de orientación. Para ello, lo que vamos a desarrollar ahora es la tabla de Navi-Hattenberg, tita i, alfa i, d su i y a su i, tabla que vamos a completar, en nuestro caso, para nuestras articulaciones, para nuestras dos articulaciones. ¿Qué tenemos? Vamos a completar la primera articulación. La primera articulación es tita 1, y en este caso el valor de tita 1 es propiamente la variable, además de 90 grados, ya que es el eje, es el ángulo de giro desde x0 a x1. Lo que gira x0 a x1, en este caso es lo que ha girado tita 1 más 90 grados. Alfa 1 es el ángulo que hay desde z0 a z1 para que avance el eje x1, z0 sale hacia afuera de la pantalla de proyección y z1 va en esta dirección, por lo tanto ahí tenemos un ángulo positivo de 90 grados, de forma que avance x1 en el sentido de sacacorchos. Y tenemos las dos distancias de su 1 y a su 1 son 0, ya que en este caso el punto de intersección de x1 con z0 es este mismo punto que coincide con el origen a sub 0. Y ahora vamos a parametrizar los mismos parámetros, pero para el eslabón 2. Para el eslabón 2 tendremos que el ángulo tita 1, tita 1 es el ángulo que varía el eje x1 hasta llegar a orientarse según x2, en este caso son ambos ejes paralelos, pues el ángulo tita 2 es igual a 0 grados. Lo mismo le pasa al eje z1 y al eje z2, en este caso son dos ejes paralelos y además alineados y colineales, en este caso el ángulo de giro entre ambos dos es 0 grados. Y ahora vamos a tener que parametrizar el parámetro d sub 2, d sub 2 es la distancia que es desde el origen a sub 1 hasta, en este caso, el punto de intersección de x2 con z1, es decir, este es el punto final y este es el punto inicial. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos esta distancia que le hemos denominado distancia del eslabón L1, vamos a denominarla un parámetro mínimo d sub 2 min, es la distancia mínima que debe existir constante en denavijatember, más luego el propio parámetro variable denavijatember, es decir, aquí tendremos como parámetro d sub 2 min más d sub 2. Y tendremos, por lo tanto, que la distancia a sub 2 es la distancia que hay desde el punto de intersección de x2 con z1, este punto, hasta llegar al origen a sub 2 que es el mismo, por lo tanto, a sub 2 es nula. A partir de ahí, vamos a definir las dos matrices de cambio de orientación que vamos a necesitar, la matriz de cambio de orientación de la base 1 con respecto a la 0, que depende del ángulo tita 1, y en este caso, según denavijatember, vamos por columna, la primera columna será coseno de tita 1 más 90 grados, seno de tita 1 más 90 grados y 0. La última fila, la segunda componente, en este caso, es el seno del ángulo alfa 1, seno de 90 es 1, y aquí tenemos el coseno de alfa 1, coseno de 90 grados 0. Dado que la matriz es normal, aquí tendremos dos ceros y aquí nos quedará seno de 1 tita 1 más 90 grados, y aquí nos va a quedar coseno negativo de tita 1 más 90 grados. Desarrollando el seno de la suma de estos dos ángulos tita 1 más 90 grados y el coseno, nos va a quedar que esa matriz de cambio de orientación entre la base vectorial 1 y la base vectorial 0, nos va a quedar lo siguiente. coseno de tita 1 más 90 grados es coseno de tita 1 por coseno de 90 grados, que es 0, menos seno de tita 1 por el seno de 90 grados, que el seno de 90 es 1. Por lo tanto, nos va a quedar el seno de tita 1 negativo. Haciendo el seno de la suma de estos dos ángulos tita 1 más 90 grados será seno de tita 1 por coseno de 90, coseno de 90 es 0, más coseno de tita 1 por el seno de 90. Por lo tanto, nos va a quedar el resultado coseno de tita 1. La última componente es 0, la segunda fila es 0, 0, 1. Y la tercera fila nos va a quedar, perdón, la última columna nos va a quedar coseno de tita 1. Aquí nos va a quedar menos menos, por lo tanto, más seno de tita 1, 0. Matriz ortonormal. Si aplicamos la definición de la matriz de transformación homogénea de Navi-Hattenberg, la submatriz de cambio de orientación, vemos que la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1 es constante y nos va a quedar, sin hacer la operación, nos va a quedar que es la identidad, ya que vemos que la base vectorial 2 con respecto a la 1, los ejes x1 y x2 son parelos, lo mismo que z1 y z2 y y su 1 y su 2. Es decir, nos va a quedar la matriz identidad, unos en la diagonal y ceros por encima y por debajo en la diagonal. Es decir, eso nos permite afirmar que la matriz de cambio de orientación de la base vectorial 2 con respecto a la base vectorial 0 también va a depender solo del ángulo tita 1 y nos va a quedar la misma matriz de cambio de orientación que hay desde la base 1 con respecto a la base 0. Vamos, por lo tanto, ahora a completar más datos. Vamos a completar, por ejemplo, estas distancias. Vamos a suponer que esta distancia, el centro de masa C1 desde el origen O sub 0 está colocado justo a la mitad de la distancia del eslabón L1, que hemos llamado D sub 2 min. Medios, en este caso, la mitad. Y vamos a suponer que, por ejemplo, el centro de masas del eslabón 2 partiendo de donde comienza la distancia variable D sub 2, pues vamos a suponer que esa distancia es 3 cuartos de la distancia total de D sub 2. Es un dato que se debería medir. A partir de ahí, se necesitan definir los vectores de gravedad. Vamos a definir el vector de gravedad del eslabón 2 aplicado sobre su centro de masas, M sub 2 por vector de gravedad G. Y lo mismo. Para el centro de masas del eslabón 1 tendremos que la gravedad del eslabón 1 es M sub 1 por G. Y, por lo tanto, con esas distancias ya estamos en disposición de, por ejemplo, calcular cuántos son los vectores. Vamos a calcular el vector desde el origen O sub 0 al centro de masas C sub 1. Vector que va a ser constante en la base vectorial 1. Es un vector absoluto desde aquí hasta aquí. Esta distancia es D sub 2 mínima medios en el eje Z. Es decir, tendremos 0 en el eje X, 0 en el eje Y y D sub 2 mínima medios en el eje Z. Este vector da igual que lo tomemos en el origen O sub 0 como punto inicial que en el origen O sub 1. Ambos puntos coinciden. ¿Qué más necesitamos calcular? Pues necesitamos calcular el vector de posición absoluto del centro del vector de posición relativo. En este caso, partiendo el origen O sub 1 hasta el centro de masas C sub 2. Dado que el origen O sub 1 coincide con el origen O sub 0, es un vector también absoluto. Y este vector va a ser constante en la base vectorial 2. Y va a valer en esta dirección Z2 positiva 3 cuartos de D sub 2. Mientras que en X y en Y va a ser 0. Y además, esta distancia más D sub 2 mínima, ya que parte de aquí. Por lo tanto, más D sub 2 mínima, y necesitamos calcular, bueno, este vector, en este caso particular, vamos a poner que este vector también coincide con el mismo vector desde el origen O sub 1 al centro de masas C sub 2, si lo expresamos en la base 1, ya que ambas bases vectoriales tienen la misma orientación. Nos faltaría calcular ahora el vector de posición desde el origen O sub 1 al origen O sub 2. Sigue siendo también en este caso particular un vector de posición absoluto, ya que el origen O sub 1 es igual al origen O sub 2. Y va a ser este vector constante en la base vectorial 2. Y igual que antes, va a ser también constante en la base vectorial 1, ya que ambas bases vectoriales tienen la misma orientación. ¿Qué nos queda? Pues que esta distancia desde aquí, desde el origen O sub 1 hasta el origen O sub 2, es justamente D sub 2 mínima más D sub 2, pero en el eje Z. Quedándonos 0 en el eje X, 0 en el eje Y, y D sub 2 mínima más D sub 2. Con esos vectores, ahora vamos a plantearnos la gravedad. ¿La gravedad dónde va a ser conocida? Pues teóricamente la gravedad, vamos a expresar la gravedad. Tal y como lo hemos dibujado, este robot está trabajando en un plano perpendicular al suelo, es decir, en un plano paralelo a una pared. Por lo tanto, la gravedad va a ser constante en el eje Y y va a ser negativa, menos 9,8. En la base vectorial 0 va a tener solo componente Y y vamos a darle ese valor menos G. Y ahora, ¿qué tenemos que establecer? Establecer para el cálculo de la estática nuestros datos de partida. Van a ser, por un lado, la fuerza que va a ejercer la garra sobre la carga exterior. Vamos a suponer ahora, en este caso, que esta fuerza, F sub 2 sobre la carga 3, vamos a suponer que es vertical como si fuera un peso, una carga que en este caso es una carga vertical pura y dura. Por lo tanto, proyectada en el eje en la base 0, vamos a suponer que tiene en el eje Y, vertical, proyectado en esta base vectorial Y, componente solo Y, negativa, menos F sub C, fuerza sobre la carga, o fuerza o peso de la carga, N, donde F sub C, pues va a ser la masa por la masa de la carga, lo que esté agarrando la pinza, por la gravedad. Y vamos a suponer también, como dato conocido, un par, un par de giro, N sub 2 sobre la carga 3, que, por simplificar, vamos a suponer que ese par es 0. Bien, pues esos datos, vamos a personalizarlos, y como he dicho, esos datos necesarios para resolver la estática, van a ser la fuerza que desde la pinza 2 ejercemos sobre la carga. Vamos a suponer que es constante en la base 0, y hemos dicho que solo vale menos la fuerza debido a la gravedad en la carga. Y esa fuerza va a ser variable en la base vectorial 2. Y en este caso tendremos que expresar ese vector en la base vectorial 2. Para ello, dado que ese mismo vector va a ser exactamente el mismo en la base vectorial 1, podemos proyectarlo directamente y a ver lo que sale. Si nos fijamos en el dibujo, directamente vamos a tener que este vector proyectado en X2 y en Z2, en Y no va a tener ninguna componente, va a tener componente negativa. Por ejemplo, en el eje X va a ser este vector proyectado sobre el eje X a través del coseno, mientras que en el eje Z a través del seno. Bueno, pues nos quedaría en este caso, en el eje X en el eje X, hemos dicho negativa menos F sub C por el coseno de la carga, en el eje Y nada, y en el eje Z menos F sub C por el seno, el seno de la carga, no, el seno del ángulo tita 1, que es el ángulo que permite proyectar ese vector. La componente Z va a ser menos F sub C por el seno de la carga, el seno del ángulo tita 1. Vector que se obtiene aplicando la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 o inversa o traspuesta que depende de tita 1 al vector que hemos supuesto conocido desde 2 hacia 3, desde la pinza hacia la carga, que es constante la base 0. El otro par, el otro dato, par que desde la pinza ejercemos sobre la carga, independientemente de la base vectorial en la cual lo expresemos, vamos a suponer que es un vector nulo. Bien, pues con estos datos vamos a pasar a resolver el problema de la estática de forma recursiva e iterativa hacia atrás, planteando dos iteraciones, la primera para el eslabón 2 y aplicando balance de fuerzas y balance de momentos y en la segunda iteración, a partir de los resultados de la primera, haremos lo mismo para el primer eslabón, aplicando balance de fuerzas y balance de momentos. Gracias.